Hola a todos tecnópatas y amantes de la tecnología, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nate Gentile y hoy vamos a hablar de un monitor que tiene un montón de características por lo cual es súper interesante para hablar en este canal y se trata nada más y nada menos que del BenQ EX3203R un monitor de 31,5 pulgadas, 1440p, lo que se conoce también como 2K y tiene un panel VA, es un gran monitor para productividad, para editar y para todas estas cosas pero también tiene un gran valor añadido en lo que viene a ser gaming básicamente porque además soporta 144 Hz, HDR y la tecnología FreeSync 2 del cual hablaremos enseguida en este vídeo pero es que además de todo esto pues es curvo y vamos a hablar antes que nada del tema de la curva porque para qué sirve, nunca habíamos visto un monitor curvo en el canal así que voy a aprovechar para daros mi opinión y deciros un poco para qué sirve este monitor en concreto es 1800R eso significa que la curva que tiene corresponde con la curva de una circunferencia cuyo radio es de 1,8 metros, o sea 1800 milímetros esto lo podéis ver siempre, siempre que veáis la curva, el número R, que es la curva que tiene el monitor esto representa más o menos la distancia a la que está pensado para ser visualizado en este caso si tuviéramos este monitor a 1,8 metros pues todos los puntos del monitor estarían a la misma distancia de un punto central en nuestros ojos básicamente, porque tenemos dos ojos, no puede estar a la misma distancia de los dos pero bueno, si fijamos un punto central en el medio de los ojos y ponemos en el monitor a 1,8 metros pues veríamos básicamente cada punto a la misma distancia este es el sentido que tiene realmente la curva en mi caso yo no estoy ni loco a 1,8 metros estoy a mucho menos, estoy a medio metro del monitor, o menos, en la mesa me gusta tenerlo muy cerca y además, bueno, no tengo una mesa gigante como para poder poner el monitor tan lejos aunque sí que tiene mucho sentido, cobra muchísimo sentido cuando montamos un setup de tres monitores o dos monitores como podéis ver en la imagen y en este caso sí que tiene sentido, porque con monitores tan grandes pues resulta que si tenemos varios la punta del monitor que tenemos a nuestra derecha o a nuestra izquierda pues está súper lejos, está muy lejos y el tema de que esté tan lejos sobre todo es que no apunta hacia nosotros se apunta hacia la pared o sea, lo vemos totalmente de lado y con un monitor curvo pues esto no ocurre esta es la gran ventaja que tiene para tener la distancia de visualización óptima tendríamos que tener un triple setup de este monitor pues básicamente a 1,8 metros lo cual, la verdad, que molaría un montón porque al tener el monitor más lejos pues sí que ganamos en confort de la vista y además con la densidad de píxeles que tiene y el tamaño de la pantalla pues la verdad que se vería increíble se vería increíble un triple setup de monitores de este mismo, ¿vale? a 1,8 metros lo que pasa que, bueno, hace falta una mesa un poco especial, ¿no? para tener el monitor tan lejos o algún soporte VESA o algo del estilo en conclusión, la gran ventaja de la curva pues es el setup de monitores múltiples este monitor además es HDR y vamos a aprovechar para hablar un poquito del HDR sí que os prometí un vídeo específico sobre HDR que aún no ha salido y que no es este pero lo veremos en un futuro relativamente próximo de momento pues os voy a explicar algunas cositas sobre el HDR resulta que la asociación VESA que es una asociación sin ánimo de lucro ha definido el estándar display HDR que básicamente consiste en tres puntos principales el primero es el espacio de color esto significa que el monitor tiene que ser capaz de representar más colores de los que representa un monitor estándar en concreto este monitor tiene un 90% de cobertura del espacio de colores DCI-P3 el DCI-P3 está basado en lo que viene a ser un proyector de cine vale, una sala de cine y básicamente este monitor pues representaría un 90% de los colores de los que vemos en una sala de cine con un proyector tradicional lo cual es bastante indicado para ver películas, editar vídeo y trabajar en general con colores otra característica importante para considerar este monitor como HDR es que tenga la capacidad de procesar imágenes con colores con profundidad de 10 bits esto básicamente significa que para cada píxel mientras que tradicionalmente tenemos entre 6 y 8 bits por cada color vale, que esto nos permite representar un cierto número de colores en este caso tenemos que tener la capacidad de procesar para poder enseñar en pantalla contenido multimedia con una profundidad de color de 10 bits en cada píxel esto significa que por cada píxel tenemos una cantidad de información extra de color podemos guardar en este archivo mucha más información de color que la que podemos guardar en un archivo tradicional y nuestro monitor tiene que ser capaz de procesarlo otra cosa es enseñarlo, no necesariamente tiene que ser capaz de enseñar todos esos colores de hecho como hemos visto tiene un 90% del DCI-P3 que no corresponde con todos los colores de 10 bits de profundidad de color pero si una gran cantidad y el procesador del monitor tiene que ser capaz de procesar esto y mostrarlo acordemente en nuestro monitor pero sobre todo la parte que para mí es más importante del estándar HDR es el brillo porque es lo que realmente más se nota en un monitor HDR resulta que en este caso estamos delante del HDR 400 el HDR 400 básicamente corresponde con un monitor de 400 nits que también vendrían a ser 400 candelas por metro cuadrado esto hace referencia a cuán brillante es nuestro monitor y esto es muy importante para el HDR porque el estándar exige que el monitor tiene que ser capaz de representar las imágenes con el brillo tal y como se especifica en el archivo de hecho cuando nosotros activamos el HDR se nos desactiva automáticamente la posibilidad de cambiar el brillo en la pantalla esto ocurre porque justamente lo que se busca es que si una zona de mi imagen pues se tiene que mostrar a 400 nits según el archivo en la pantalla se va a mostrar exactamente 400 nits y de esta manera representando los nits exactos o sea el brillo exacto de cada parte de la imagen lo que conseguiríamos es un rango dinámico muy grande entre lo que viene a ser tonalidades o sea brillos, tonalidades de gris o sea tenemos una precisión mucho más alta en todo lo que viene a ser sombras gracias a que el brillo es muy preciso normalmente en los monitores tradicionales tenemos entre 250 y 300 nits e incluso podemos tocar el brillo, bajar el brillo, subir el brillo en la pantalla pero en este caso pues cada píxel de información tiene un brillo concreto que se va a representar de forma exacta en nuestro monitor para eso pues justamente el monitor tiene que ser capaz de representar de 0 a 400 nits e incluso hay monitores con más incluso con 800 nits que son los HDR 800 y con 1000, los HDR 1000 que es el máximo entonces nuestro fichero vendría información de color de entre 0 y 1000 nits y se mostraría en este rango dinámico los distintos tonos de brillo básicamente y de esta manera conseguimos un gran rango dinámico en las sombras estos son básicamente algunos de los puntos que forman el estándar de display HDR que como podéis ver básicamente está centrado en procesamiento de la imagen con alta densidad de colores y por otro lado tenemos el tema de los brillos que el HDR pues tiene que ser capaz de representar una serie de nits y en base a cuántos nits tiene el monitor, el rango de nits pues tenemos un número u otro en este caso HDR 400 pues tenemos 400 nits muy bien, pero vamos a hablar ahora del motivo por el cual has hecho clic en este vídeo el FreeSync 2 realmente no se trata de una nueva tecnología sino que de un grupo de requisitos que pide AMD a los monitores y sí, esto de hacer vídeos de monitores me encanta porque siempre hay mucha chicha y muchas cosas que explicar y ya sabéis que a mí me gusta mucho explicar cosas y encima BenQ siempre pone cosas raras en sus monitores así que es genial, ¿no? bueno, los monitores y los televisores pues son complicados porque las tecnologías son bastante difíciles de entender y sobre todo son estándares que engloban una serie de cosas nunca es algo tan sencillo como simplemente una característica u otra hace muy poquito hice un vídeo de G-Sync y FreeSync en el cual explico qué es esta característica, ¿no? que es la tecnología de sincronización de fotogramas y bien, para los que no hayáis visto el vídeo os recomiendo que lo veáis porque es un poco difícil de explicar y más en un vídeo como este que es una review de un monitor pero bueno, para refrescar un poco la memoria básicamente el FreeSync de lo que se encarga es de sincronizar los frames las imágenes que salen de nuestra gráfica con las que se muestran en el monitor en nuestro PC cuando corre videojuegos el número de imágenes que sale de nuestra gráfica es variable va variando los FPS cuando mandamos estas imágenes al monitor si el monitor siempre muestra imágenes con la misma frecuencia o se va mostrando una, otra, otra, otra con la misma periodicidad pues ocurren algunos problemas como por ejemplo el micro stuttering y el screen tearing entonces el FreeSync básicamente lo que hace es que el monitor se adapte a los fotogramas que van saliendo de nuestra gráfica esta tecnología normalmente funciona con un rango a partir, por ejemplo, a partir de los 40 FPS hasta los 120 o 144 depende mucho del monitor el FreeSync es parte del estándar VESA por lo cual lo vamos a ver cada vez en más monitores muy normalitos, ¿vale? no hace falta que sea nada especial a diferencia del G-Sync el G-Sync sí que requiere un procesador especial de NVIDIA y además, sobre todo, una diferencia principal que no mencioné en el último vídeo, por cierto es que en G-Sync hay una validación de todo el proceso de fabricación y diseño de este producto para asegurarse que cumpla con un estándar de calidad mínimo sin embargo, en FreeSync, pues el estándar es bastante amplio y a veces tenemos monitores que tienen una respuesta lenta o que el rango que tienen de FreeSync es bastante absurdo por ejemplo, entre 30 y 60 FPS son monitores muy baratos lo cual, bueno, sí, es FreeSync, pero no tiene mucho sentido así que AMT lo que hizo fue crear este nuevo estándar el FreeSync 2 que, bueno, básicamente lo que viene a ser es una certificación que te asegura que es un buen monitor FreeSync en pocas palabras, ¿no? lo que te piden es, básicamente, que el monitor tenga FreeSync FreeSync normal, ¿vale? FreeSync 2 no es una nueva tecnología sino que se basa en FreeSync 1 es exactamente lo mismo se le pide al monitor que tenga FreeSync pero que además tenga tres características muy importantes la primera es la compensación de bajo frames cuando el monitor baja por debajo del rango mínimo de FreeSync ya no tendríamos sincronización y en principio se produciría micro-stattering porque, por ejemplo, por debajo de los 30 FPS el monitor ya no puede sincronizarse así que lo que se hace con esta compensación de bajos fotogramas es, pues, duplicar o triplicar el número de FPS que se está mostrando en pantalla por ejemplo, si tuviéramos 30 y el monitor no puede bajar a 30 pues mostraríamos 60, lo que pasa que en lugar de mostrar 60 imágenes durante dos fotogramas mostraríamos la misma de esa manera el monitor iría a 60 Hz pero mostraría dos veces la misma imagen en esos dos fotogramas de esa manera sería capaz de bajar a 30, ¿no? estaríamos realmente representando una imagen a 30 solo que con el frame duplicado eso es la compensación de bajos fotogramas el otro requisito que pide FreeSync 2 es que el monitor tenga muy baja latencia la baja latencia es un requisito clave y sobre todo muy importante en gaming que básicamente lo que requiere es que el monitor muestre la imagen de la forma más inmediata posible y por último, el otro requisito es que sea HDR porque sí, FreeSync 2 soporta HDR o sea, todos aquellos títulos y juegos o películas que tengan HDR pues se pueden visualizar en este monitor sin problemas pero sobre todo en los videojuegos, ¿no? donde funcionarían ambas cosas la sincronización adaptativa de fotogramas y el HDR a la vez siempre y cuando el juego lo soporte, claro no todos los juegos tienen HDR hoy en día para poder utilizar FreeSync necesitamos una gráfica AMD, por cierto yo en este caso estoy utilizando una RX 580 Gaming X 8G de MSI que la marca me ha cedido muy amablemente para este video y bien, ¿qué tal se ve este FreeSync 2? bueno, igual que el 1, ¿no? pero obviamente tenemos pues el HDR y algunas cositas extra así que vamos a probarlo para probar esta característica me metí en Resident Evil 7 donde hay muchas sombras, oscuridad y sí, cambios de framerate constantes así que puse el juego en ultra activé el modo HDR ojo, no todos los juegos tienen HDR como ya dije antes y la experiencia mejora realmente muchísimo creo que no podría haber elegido un mejor título para comprobar esto porque realmente es un juego que gana muchísimo es muy oscuro y se consigue mucho ambiente con el HDR no es que la diferencia sea abismal realmente o sea, el juego es el mismo pero sí que se aprecia y se disfruta más es más inmersivo en otros juegos como Assassin's Creed y Far Cry el HDR se nota mucho menos y no tiene tanto sentido como en este que son justamente los que probamos en la review del monitor 4K HDR sin embargo, tengo que hacer un pequeño inciso sobre el tema de los hercios en este monitor resulta que cuando activamos el modo FreeSync 2 que básicamente activa el HDR con la sincronización adaptativa y además nos permite tener la mínima latencia posible pues resulta que ya no podemos poner el monitor a 144Hz lo tenemos que poner a 120Hz pero en mi opinión da un poco igual entre 120 y 144Hz no hay una gran diferencia lo único que tenerlo en cuenta el monitor realmente para usar su máximo potencial tenemos que usarlo a 120Hz aunque si queréis lo podéis poner a 144Hz y desactivar por ejemplo el HDR y el FreeSync 2 básicamente aunque para mi se ve mucho mejor a 120Hz gana muchísimo en definición de movimiento y los fotogramas se sincronizan mucho más rápido o sea, se ven mejor más fluido a 120Hz que a 144Hz realmente cuando activamos el FreeSync 2 por otro lado, como bien sabéis BenQ pone estas cosas relacionadas con el confort de la vista en todos sus monitores y justamente aquí también tenemos el Brightness Intelligence del cual ya hablamos en el vídeo del monitor 4K que es una característica que a mi personalmente me gusta bastante y que incluso está muy chula porque se aplica por encima del HDR básicamente el Brightness Intelligence es una especie de software que tiene que utiliza un sensor de luminosidad y temperatura de color que tiene el monitor y básicamente lo que hace es analizar la temperatura del color o sea, si hay más amarillos estamos con una luz más azul más blanca en la habitación y adapta tanto el color como el grío de la pantalla para que la imagen sea lo más confortable posible y la verdad tengo que decir que funciona muy bien se adapta muy bien a la luminosidad de la habitación pero como bien sabéis pues esto no es muy compatible con el HDR donde justamente lo que queremos es tener el brillo exacto que viene en el archivo pero bueno es un filtro que se aplica por encima del HDR y sí que perdemos esa característica de ver exactamente el brillo que está en el archivo pero ganamos la posibilidad de tener una luz que se adapta al ambiente donde estamos y es menos molesta la vista y más armónica bien, pues ahora os voy a dar mi opinión sobre el monitor lo que me gusta es que es grande con sus 31,5 pulgadas es luminoso 1.440p y tiene una alta tasa de refresco lo cual es muy importante para gaming tampoco hay muchos más monitores en el mercado que tengan FreeSync 2 y sobre todo me gusta que se pueda bajar y subir cosa que en algunos monitores económicos de BenQ no hemos visto porque este monitor es relativamente económico para todo lo que lleva pues vale unos 500€ pero también pues hay algunas cosas que no me gustaron como por ejemplo la densidad de píxeles en un monitor de este tamaño para lo que viene a ser productividad para gaming está perfecto pero para lo que viene a ser productividad escribir trabajar en web programar todo este tipo de cosas diseño gráfico edición, etc pues no es que sea un problema pero a lo mejor si este monitor de este tamaño pues fuera 4K sí que tendríamos una definición mucho más agradable a la vista y se vería mucho mejor pero bueno la densidad de píxeles tampoco está mal sobre todo teniendo en cuenta que es un monitor que también está pensado para jugar y sí que es verdad que hace poco vimos en el canal un monitor 4K de 120 Hz pero en este caso pues si queremos bajar a la tierra vale si queremos bajar a la tierra para jugar 1440, 120 Hz FreeSync es un gran monitor vale no podemos decir nada realmente no nos podemos quejar es con lo que las gráficas de hoy en día pueden lidiar por otro lado esto también está relacionado con el precio a mí los monitores UVA no me gustan mucho vale la tecnología UVA no es mi preferida yo prefiero IPS aunque tengo que decir que son bastante rápidos vale y son bastante económicos y tienen un buen contraste que permite hacer pues monitores en este rango de precio que tengan HDR si quisiéramos hacer un monitor IPS con estas mismas características seguramente nos subiría a más de 1000 euros como pasa por ejemplo con el monitor 4K 120 Hz IPS que vimos hace poco que vale como 1500 euros 2000 euros vale así que la tecnología UVA si bien a mí no me gusta mucho para lo que viene a ser trabajar con colores está muy bien para conseguir un monitor de este rango de precio que soporte pues todo lo que soporta este por último la curva en mi caso no tiene mucho sentido pero sin embargo si queréis tener 3 monitores pues este monitor es ideal porque es gigante tiene una muy buena curva yo creo que un setup de 3 monitores con un monitor como este así de grande a una buena distancia tiene que ser increíble yo me monté 2 en la mesa porque no me caben más básicamente como podéis ver pues me monté 2 aquí y la verdad que se ve muy muy bien sobre todo gracias a la curva porque sin la curva pues tendríamos cada una de las puntas muy lejos como os mencionaba antes y la verdad que es bastante impresionante y bien chicos eso es todo hablaremos más sobre HDR colores definición de chiapíseles etc en algunos vídeos más adelante pero antes de irme deja de invitarte a Nate Academy se trata de mi propia academia de programación en la cual podrás aprender a programar de cero a través de videotutoriales te dejo abajo en la descripción pues el link para que le puedas echar un ojo dicho esto pues si te ha gustado este vídeo déjame un aminito para arriba suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!